Tiene que ver con la pregunta que hizo él sobre cómo estaba hecho Elegí de los dos sistemas que trae la máquina elegí Linux por muchísimas razones Razones técnicas, éticas, pedagógicas, sociales, estratégicas, de situaciones de futuro, de oportunidades de futuro Dentro de eso el sistema Linux trae un lenguaje de sistema Es como para escribir lo que uno escribe en el momento pasa Si yo quiero que aparezca un menú, escribo un reglóncito diciendo que quiere el menú y aparece el menú Porque lo que yo busco en el sistema primero es que cumpla una función el sistema Que cumpla las funciones que necesitamos, que resuelva las necesidades de las actividades que queremos realizar Después cuando el sistema esté más establecido, las funciones se cumplan mejor Y me preocuparé más por la cosmética, por la apariencia, por los colorcitos, por otras cosas ¿Sí? No sé si por ahí va la pregunta ¿Usted lo diseñó? Lo diseñó completamente en el lenguaje que trae el sistema Linux Batch se llama, que los que usan Windows conocen el Batch El Batch es mucho que vamos a usar realmente en lenguaje de programación Se pueden manejar muchas características de seguridad, de entorno, de acceso, de estética ¿Sí? Y además tiene que ver eso con que eso es horrible, está vivo ¿Es como, por ejemplo, los alumnos pueden, si quieren compartir material? Sí, uno de los módulos es colaborar El colaborar El colaborar es que ellos la actividad colaborativa la realicen intercambiando sus producciones Ellos pueden estar realizando actividades en la misma clase, en distintos lugares de la escuela o en la casa Y después ponen las protestantía conectándose en la red para que todo el grupo tenga los dos en el grupo Pero ¿sabes a dónde va la pregunta de ella? Es como comunicar máquinas Bien Poder comunicar si no tenés piso tecnológico Bien Y vos hablaste de una vista De las máquinas que estaban organizadas en un grupo y que él puso una vista Eso es lo que se refiere a ella ¿Van entendiendo? Trasemos de dejar de conversar y participar más para que sea más importante Es como que estaba tratando de trachar todas las cosas y encontrar esto para poder mostrar otras cosas que me ayudaron a contestar Eso me detrajo, eso me detrajo, perdón Claro, eso me detrajo un poco O sea, él lo pasó y dijo un momento de que se comunicaba con las computadoras y que tenía una vista de los alumnos Pero anteriormente yo te había preguntado si tenía el piso tecnológico y me dijo que no Por eso vamos a ver cómo lo soluciona, cómo es el tema Bueno, acá tenemos primero un modelo O sea, en el e-learning que traen las máquinas en Windows Ah, ¿trabajamos con el programa o no hay? No, 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 no Voy a comparar que una de las cosas que entramos en característica oportunidad de la cosa es que el programa así como venían no nos daba ni nos iba a dar Había cosas que nos prometían Como tener la base de un amigo que te quiso andando Pero, por ejemplo, la base del sistema e-learning en las máquinas vienen con el sistema alumno Y después de eso... O sea, vienen con el sistema alumno cuando hacen el curso de e-learning vuelen el sistema alumno, les enchufan el sistema maestro y no hay forma de que estén los dos Acá en el modelo educativo de enseñanza-aprendizaje podemos permutar roles del sistema alumno y el módulo alumno y el módulo docente conviven Según el rol que esté cumpliendo el usuario de esa máquina puede tener los dos sistemas, los dos módulos funcionando al mismo tiempo O en distintos momentos, por ejemplo, está el jefe de departamento pasándole material a sus docentes de su departamento como si fueran alumnos A su vez ese mismo material tal cual los docentes lo conocen todos sus alumnos invirtiendo el rol ahí pasando a ser docentes Si hay un docente que está guiando una actividad, por ejemplo, con un libro de proyecto Ese alumno va a funcionar como docente de nuestro dibujo O cuando está dando alguna clase, por ejemplo, cuando le toca dar la clase a ser alumno La conectividad se resuelve utilizando algo que los que ya lo usaron alguna vez se llama la conexión ad hoc Que permite el sistema, eso permite que cualquiera de las máquinas ve señal de router Entonces todas las máquinas se conectan hasta la máquina que está dando señal, que puede ser la de un alumno o la máquina del docente ¿Pero con cuántos alumnos poden trabajar? Porque viste que el LED es como limitado Ahí le doy algunas diferencias que fueron razones estratégicas y técnicas para elegir Linux Tengo el tema de seguridad, en Linux no tengo, o es muchísimo menor el riesgo de virus La velocidad y la eficiencia en la misura de conexión no me da La velocidad que tengo de conexión acá es de alrededor de 8 a 12 gigas por hora La velocidad que tengo de conexión entre las máquinas, o sea, 1 giga completo pasa en 7-8 minutos Que eso es una buena velocidad comparando Y no se me corta como con el e-learning que se me trancan las máquinas Y luego termina de pasar y hay que empezar de nuevo Acá pueden seguir realizando su actividad Que es lo que les decía, lo primero que les pasa es la cocina inicial Automáticamente detecta que es la cocina inicial, da arte, el alumno empieza a trabajar Y por debajo se queda transfiriendo lo de masa Cuando termina de transferirle con el carterito Terminé de transferir Además lo que transfiere es lo que le falta a ese público O sea, revisa todo lo que pidió Y solamente le pasa lo que todavía no tiene O sea, lo que es nuevo, lo que cambió o lo que está incompleto La diferencia es que la señal la está dando esta máquina Que es lo que sí tenemos No tenemos eso Y aunque lo tuviéramos podemos estar en situaciones en las que no lo tenemos Por ejemplo, cuando viajamos a un colectivo en una salida En el patio de educación física, en la plaza Esta máquina está dando la señal que daría el router Todas las máquinas están conectadas a ella Como si fuera allá Esta máquina se conecta así misma también como si O sea, esta máquina da la señal A ver si ahora entiendo una parte de la película Esta máquina da la señal Todas las máquinas se conectan a esta Cualquier máquina que esté al alcance de esto Que es un alcance mayor que aquel Y al ser una conexión directa es mucho más eficiente Y además por ser limpio también es más eficiente la conexión Toda está conectada acá No necesito nada más que las costativas Ricardo, pero ¿sabés a dónde va la pregunta de ella? Que no tendría tanto O sea, a lo que yo entiendo Es que vos querés aplicar con una sed Con sed, una sed Y no con el programa maestro ¿Eso es lo que querés decir? No, no, no Yo no, por empezar el programa El módulo maestro y alumno que viene Funciona en medio Bueno, por eso Entonces Funciona en medio Perfecto Pero entonces no tendrías tanto dominio en otra máquina Porque únicamente vos vas a ver Como docente Va a ver las carpetas que están en estado público En carpetas públicas Hay cosas, aplicaciones No, ahí viene el tema del paradigma Por eso Porque el chico puede estar Haciendo otra aplicación O trabajando en otra cosa Y vos con una sed No vas a ver A ver, ahí viene otra cosa Yo podría Podría ¿Se entiende lo que me dicen? Ahí donde quiero que Ahí viene otra Esa diferencia Y ahí viene el tema de paradigma Justamente Ahí viene el tema del paradigma El sistema O sea, técnicamente podría yo Controlar completamente La máquina del alumno Como si estuviera la máquina del alumno El linux es perfectamente posible ¿Con el linux y con un sistema que aplicaste acá tenés? ¿Eso cómo lo vas a hacer? No, no lo habilito a ese nivel Por una cuestión de ética De la misma manera En que ¿Se entiende? O sea, pero técnicamente Es perfectamente posible con linux Controlar completamente La máquina del alumno Teniendo la clave de la máquina del alumno ¿Se entiende? Teniendo la clave del alumno Lo que puedo controlar completamente Es un alumno Sí, porque el nuevo programa El nuevo admin Da la posibilidad De tener el dominio completo Y el que es Pero al momento Lo que yo Lo que yo habilito es Lo que yo habilito es Bueno, porque yo quiero hacerlo Y porque hay que cambiar Una instrucción en el sistema Para que tenga control Yo solo habilito el modo de vista De la máquina del alumno Por una cuestión de privacidad De integridad Y de ética De no ser invasivo A ver Primero tengo que poner algo Para no dar eso Yo tengo El docente tiene un contenido Que quiere pasar a sus alumnos En el líder de la unión El docente le impone Ese contenido de la máquina del alumno En este modelo El docente habilita ese contenido Es como decir Acá les dejé material Claro, es como ¿Lo entienden? Para que ustedes De su máquina Puedan pedirlo Yo no se los voy a imponer Su máquina Ustedes pueden pedírmelo Porque yo lo habilite Para ustedes Ustedes pueden pedírmelo Cuando ustedes terminen de trabajar Ustedes marcan Que terminaron la tarea Marcan como tarea lista Entonces cuando el modelo El docente Arrendice las máquinas Va a retirar Las tareas que están marcadas Gracias por ver el video Gracias por ver el video